Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, por aquí les habla Carlos del canal de CryptoOrel, espero que estén todos muy bien, agradecido de que estén por acá conmigo de nuevo en otro video. Lo primero y principal amigos es que tengan cuidado en los comentarios de los videos, ok, porque hay gente que se hace pasar por mí y ponen números de contacto, yo nunca pongo números de contacto ni nada por el estilo. En esta oportunidad vamos a mostrarte una forma de generar criptomonedas jugando videojuegos sin necesidad de pagar, sin necesidad de poner ni un solo centavo, así que quédate en este video para que aprendas más sobre este juego. Pero antes recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y por supuesto darle click aquí en la campanita y darle click en todas para que no te pierdas ningún otro video que suba a este canal. Tan 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 tan, te presento este videojuego llamado War Riders, este videojuego se puede jugar únicamente en PC, ves que aquí que dice Play Now on PC, es un videojuego muy muy bueno, a mi parecer muy interesante, hay que llenarlo de más gente, así que bueno vamos a agregar este video para ver si te unes. Es un videojuego gratuito que consiste en, no sé si te acuerdas la película de Mad Max, sabes que es Mad Max, el carro este, el tipo este que se monta en carros súper buenos y que disparan cosas, bueno así es este juego, tienes un carro que te regala la página, es gratis, no tienes que pagar por él. Y este carro o este auto te va a traer una serie de armas que vas a poder ir utilizando dentro del juego. El juego es un juego online, así que requiere conexión a internet como todos los juegos blockchain, ok? Y en este caso el juego te recompensa en moneda BZN, ok? Que sería en este caso BNZN. Esta moneda equivale a 0,5 centavos de dólar, así que creo que puedes ganar más de 1, 2 o 5 o 10 BZN, todo depende de tu vehículo, de que tan bueno lo tengas, ok? Así que bueno, es una página muy genial, puedes ver que hay diferentes tipos de autos, obviamente hay autos, mientras más poderoso sea tu auto, más BZN vas a poder reconectar y más dinero vas a poder ganar dentro de la página. Perdón, dentro del juego. Entonces nuestra misión dentro de este juego es minar tokens BZN, ok? Que es la moneda interna del juego y por supuesto luego cambiarlo por Ethereum u otras cosas. Este video de cambio lo vamos a hacer en otro video, este video es de presentación de este juego que ya tiene bastante tiempo, pero bueno, no tenía tiempo de mostrarles el juego sino hasta hoy, así que bueno, me disculpan lo tarde, pero igual es disponible para cualquier persona. Evidentemente el tokenomics de esto es que a mayor cantidad de vehículos tengas, mayor van a ser la cantidad de BCN tokens que puedes minar, ok? Así que bueno, en eso es lo que consiste prácticamente, puedes utilizar esos BCN para poder mejorar tus armas, para agregar más cantidad de perks, es decir, mejorar la armadura y demás. Con Ethereum puedes comprar más vehículos, puedes comprar partes de los vehículos y todos los vehículos que están dentro de este juego se pueden personalizar después. Aquí está el equipo, me parece una propuesta muy transparente, la verdad me gusta muchísimo. Es un juego muy muy interesante y de hecho yo lo tengo descargado en la PC para mostrarte cómo funciona. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de cosas que puedes ir comprando aquí en el Marketplace, puedes comprar vehículos, puedes comprar armas y también puedes comprar combos. Aquí hay diferentes tipos de armas que puedes ir comprando con todas y cada una de sus estadísticas que no las vamos a ver obviamente en este video porque es presentación. Y las armas no es que son tan caras, puedes ver que cuestan solamente 47 dólares, que puedes ir agregando a tu auto, ok? Y bueno, también tenemos cases donde te puedes encontrar diferentes armas y todo esto se guarda en tu dirección de Ethereum, no se guarda en tu cuenta como tal, sino que se guarda en tu dirección de Ethereum. Así que podríamos ver estas armas como si fueran NFTs. También puedes comprar diferentes vehículos en la parte de Marketplace, Vehicle Marketplace. Ahí puedes ver que puedes comprar hasta esta especie de navío y demás, está muy genial. Claro, los gráficos no es que son de wow, última generación AAA, pero vamos chicos, es un juego blockchain, así que tiene todo mi apoyo. Si alguno de ustedes quieren comprar alguno de estos vehículos que están por aquí, que van a estar en preview, puedes utilizar el link que está en la descripción de este video. Si no, pues simplemente ve a waterriders.com, te voy a dejar el link también en la descripción de este video para que te puedas descargar este juego, es muy sencillo. Una vez dentro de la página oficial, lo que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice Voy Play Now on PC. Te va a llevar a la parte de descargas. Puedes ver que lo puedes descargar en Linux, en Mac OS, simplemente selecciona en qué sistema operativo lo quieres utilizar. Aquí están los mínimos requeridos, puedes ver que cualquier computadora lo puede ejecutar. Puedes ejecutarlo desde un Intel Dual Core, imagínate, con gráficos integrados de 2GB, una GTX 750. Son gráficos muy muy sencillos, así que cualquier PC actual o de unos cuantos añitos más puede ejecutar este juego. Cuando te lo descargues y ya tengas aquí la aplicación instalada, pues simplemente la vamos a abrir aquí para que veas cómo es el launcher. El juego pesa como unos 3GB más o menos, siempre hace esta especie de verificación de archivos y demás que toma un poquito de tiempo. Pero puedes ver que va suficientemente rápido. Así que aquí seleccionamos ya dentro del menú, seleccionamos aquí cuál sería el server. Podemos utilizar clanes, batallas de clanes y demás. Así que bueno, vamos a ver si luego creo un clan o algo por el estilo para que ustedes se puedan unir y podamos jugar juntos. Así que vamos a darle clic donde dice Play. Esto de Repair y Uninstall es para el lanzador, el launcher, es decir, este programita de aquí. Así que vamos a darle clic en Play. Aquí te va a pedir que te registres probablemente. Si quieres, vas a dar clic aquí donde dice Crear Cuenta y te vas a crear tu propia cuenta. Luego de que te la crees, pues simplemente inicia sesión con tu correo. Este es mi correo electrónico para videojuegos. Y aquí pues inicia sesión como cualquier otra página. Aquí puedes observar que en una de mis primeras partidas conseguí fue 0.02 BCN. El modo de juego es muy sencillo. Ya vas a ver cómo funciona. Te regalan esta especie de van que a cualquiera se lo regalan. Así que es gratis. No hay que comprarlo ni nada por el estilo. Y aquí están los ETH. Aquí en la configuración podemos ver los diferentes tipos de gráficos. Fullscreen, Uscale, gráficos en Ultra. Yo lo tengo en Ultra. Y la música, bueno, deshabilitada por temas de video. Aquí están las armas que tenemos disponibles. En este caso yo no he comprado ninguna. Y el garaje. Ok, el garaje es prácticamente donde puedes jugar y puedes recolectar. Tokens. En este caso puedes seleccionar el área 51, el OG o el central. Así que yo voy a seleccionar mi auto de aquí por aquí. Para que veas que puedes cambiar el color. Le puedes ir jugando con las tonalidades. A mí me gusta más este anaranjado Bitcoin. Así que se lo voy a dejar por allí. Ok, así que listo. Más nada. Aquí puedes agregar un logo y todo lo demás. Una vez que ya estés listo con tu vehículo. Le damos clic en Play. Aquí abajito. Seleccionamos la localidad. En este caso, pues vamos a ver si podemos seleccionar el área 51. 721, perdón. Y le damos clic en Spawn. Vamos a ver qué tal nos va. Aquí vamos a competir con otros jugadores. Así que hay que tomar eso en cuenta. Pero lo bueno es que como mucha gente no ha pagado. O sea, no ha pagado por, no ha comprado ningún auto más moderno o más poderoso. Entonces casi todos tienen este mismo auto. Pero bueno. Si te llegas a encontrar con jugadores o autos más potenciados, simplemente tienes que evitarlos. Muy bien, ya llegamos. Así que vamos a ver. Bueno chicos, aquí estamos dentro del juego. Básicamente este es el auto que te dan. Lo que tienes que hacer es simplemente ir y recolectar los BCN que vas a poder encontrar por allí en el juego. Y luego regresar con esos BCN directamente a tu garaje. Si por casualidad te encuentras con un vehículo y te destruyen o no logras llegar al garaje, pues lo pierdes todo. En este caso aparentemente hay enfrentamientos por allí, así que vamos a ver qué tal. Pueden ver allí que ahí hay como unos enemigos que están recolectando BCN. Allá va uno. Cuando llegas al lugar puedes ver que bueno, aquí hay otro tipo de enemigos que están ahí esperando que se recargue esto. Cuando recargas los BCN que se recargan ahí en esa lápida, te los llevas a tu vehículo y luego de ahí sales corriendo al garaje. Ahí puedes ver que se acaba de recargar, así que voy a intentar minar un poco. Tengo que acercarme y minar aquí. Bueno amigos, básicamente ese fue mi gameplay, perdónenme lo malo, pero es que hoy no he estado en mis buenas. Pero ahí puedes ver que puedes minar máximo un total de 50 BCN. Yo diría que con 10 BCN es suficiente, son como 5 dólares que te llevas a casa. Y es completamente gratis, solo tienes que acercarte a la lápida y minarla. Luego de eso, lo tienes en tu camión y te vas. Así que bueno, así es como es este juego. Es muy sencillo, obviamente a mejor auto va a ser mucho más fácil para ti. Así que te recomendaría irte al Marketplace y comprar alguno de estos autos. Y nada, empezar a jugar, recolectar BCN y ganar dinero. Si este video te gustó, por favor déjame tu me gusta, tu comentario y recuerda compartir. Nos vemos en la próxima, hasta luego.